...van a dar una presentación en colaboración junto con Miguel Campos y os van a dar unas nociones, información acerca de cerámica y vidrio. Bueno, una pequeña presentación muy rápida, la vamos a hacer entre yo y María Canillas, una doctora del ICB, que es miembro de la sociedad y miembro también de Don Ceramic Network. La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio nace en el 1960 con un fin primordial, de hacer nexo de unión y transferencia del conocimiento y de la tecnología entre la academia y la industria. De alguna forma, esta necesidad que nace de los fundadores, que son gente, investigadores, que vienen de Estados Unidos, que van a Estados Unidos y conocen la Sociedad Americana de Cerámica y exportan el modelo a España. Bueno, pues en este momento nosotros somos un pivot entre la academia y la industria. Transferencia, nuestro negocio es la transferencia del conocimiento entre la academia y la industria. Claro, con todas las redes sociales y todos los incrementos de los medios de comunicación y la transferencia del conocimiento actualmente, que no hace 60 años, pues la situación nos ha cambiado mucho. Entonces nosotros hemos actualizado el modelo. Como veréis, tenemos dos socios individuales, que son investigadores juniors, jóvenes profesionales, investigadores en formación. Y después tenemos nuestra parte corporativa, que son empresas, centros de investigación y asociaciones profesionales. La sociedad es una sociedad sin ánimo de lucro. No recibimos ninguna financiación exterior ni del gobierno ni de ninguna institución. Es decir, nos financiamos en base a las cuotas de nuestros socios y en base a la generación de cash, de dinero que generamos cuando organizamos congresos, cuando organizamos cursos de formación, etc. Cursos de formación que nos vienen a las empresas y nos dicen, oye, quiero que nos organizéis un curso de formación de tal. Pues nosotros nos organizamos y cobramos por ello. Y tenemos distintos modelos para financiarnos y para, dentro de esa transferencia del conocimiento. Aquí están, bueno, pues algunas de las socios corporativas. Están todos mezclados, instituciones, empresas, etc. ¿Cuál es nuestra organización? Tenemos una organización, tenemos una junta de gobierno en la cual hay un presidente, vicepresidente, una secretaria general, vicesecretaria y tesorera, que a la vez el vicesecretario es el editor del boletín, que como después ya os comentaré. Este es el núcleo que responde delante de los socios, ya que los verdaderos directores de la sociedad son los socios. Nosotros trabajamos por y para los socios. Tenemos, aparte de, dentro de la junta, tenemos una serie de colaboradores externos en los cuales hemos creado un departamento de comunicación exterior, de medios sociales, una gestora de contenidos y después un equipo de noticias en los cuales os animo a que intente informar parte para proveernos la información que colgamos en nuestra web o en nuestro boletín. Tenemos la estructura de la sociedad. La estructura de la sociedad está fundamentada en siete secciones. Ciencia básica, refractarios, vidrios, arte, arqueometría y patrimonio, cerámica para la arquitectura, cerámica para la electrónica y energía, materias primas y medio ambiente. Teníamos once secciones, pero las hemos reducido a siete y en la cual queremos que recogemos en estas siete secciones la generación de contenidos de la academia. Cada una de las secciones tiene un presidente, tiene un vicepresidente y sus asociados. Con lo cual, si no sois socios de la sociedad, que os animo a que os hagáis socio, después os diremos cuáles son las ventajas. Tendréis que elegir dónde queréis estar, en qué sección queréis encuadraros. Cada una de las secciones, al que me tiene patrimonio, tiene un presidente, María Ángel Villegas, un vicepresidente. Realmente, quienes curran son la secretaria, porque presidente y vicepresidente son más o menos floreros, como yo. Ahí hablamos y decimos tonterías, pero poco más. Estas son todas las partes del equipo directivo de las secciones, que también forman parte de la Junta. Aquí tenéis las asociaciones y plataformas de las cuales son socios de la sociedad. Como veréis, hay mucho instituto tecnológico, gente del consejo, universidades, etc. Instituto de materiales. Y como asociaciones y plataformas, la Sociedad Española de Cerámica de Vidrio es miembro fundador de la Sociedad Europea de Cerámica. La Sociedad Europea de Cerámica es una institución que agrupa a las asociaciones nacionales. No está formado por miembros individuales, sino que los socios de la Sociedad Europea son las propias asociaciones. Es decir, la asociación española, la italiana, la inglesa, la alemana o la francesa. Y dentro de la Sociedad Europea tenemos una serie de organismos, que es el ESERS. Tenemos el DESTRAS, que después María os dirá cómo funciona. Tenemos el International Congress of Vidrio. En fin, y tenemos nuestras relaciones con el exterior, que es importante porque ahí nos da mucha visibilidad exterior. Y os da mucha visibilidad exterior. Asociaciones, plataformas y profesionales, aquí normalmente son las, fundamentalmente son las asociaciones profesionales. Por ejemplo, pues, ASEBEC, la asociación de fabricantes de maquinaria para la cerámica. La asociación, ANFEC, la asociación de fabricantes de frita y esmaltes. ASCE, la asociación de fabricantes de cerámica, de productos cerámicos. ANPEC, etcétera, ¿no? Asociación de técnicos cerámicos, etcétera. ¿Cuáles son nuestras actividades principales? Tenemos tres tipos de actividades. Una, la innovación industrial. Tenemos un premio alfa de oro que después os explicaré que de un prestigio este año celebraremos la 48 edición, con lo cual es uno de los premios más antiguos que se dan en España a la cerámica y el vidrio en la feria de Valencia. Bolsas de trabajo, cursos especializados, tanto como en instituciones académicas como para empresas. Tenemos el boletín que María después os explicará, boletín de la sociedad para la cerámica y vidrio, que es el único boletín científico sobre cerámica y vidrio. Y ahora prácticamente se está convirtiendo en un boletín de ciencia de materiales. Al servicio de nuestros socios. Pero los socios tienen, si queréis publicar como socios, tiene que pasar por el comité editorial. Si un socio presenta una publicación y no se acepta por el comité editorial, lo sentimos, pero no se publicará. Publicamos libros, tesis doctorales, noticias de actualidad, etc. Eso después María se ampliará. Y después, bueno, tenemos la difusión y un networking. Ahí sí que tenemos una gran actividad, eventos que patrocinamos nosotros, nosotros como congreso, nuestro congreso vía anual de la sociedad, patrocino de jóvenes investigadores como esto, que parece que ya es la 19 o la 20 edición de jóvenes investigadores que tenemos, que hemos exportado el modelo, que nació en el ICV, y desde la sociedad lo hemos exportado a otros institutos tecnológicos y otras universidades. Y después las colaboraciones de los socios. Es decir, si vosotros estáis interesados en cualquier tipo de actividad, la sociedad os lo monta. Y tenemos varios modelos para cubrir las necesidades que vosotros queráis. El premio Alfa de Oro es un premio que se da, es un poco, bueno, es la joya de la corona, el boletín y el Alfa de Oro son las joyas de la corona de la sociedad. Es un premio que damos en la Feria de la Cerámica de Valencia. Estamos ya dando, me parece que son los cincuenta y tantos o edición del premio, con lo cual es un premio que damos a la excelencia, a la investigación, la I más D más I en la empresa. Las empresas que están normalmente asociadas a los institutos tecnológicos, vea ser el Instituto de Tecnología Cerámica, el ICV, el Instituto de Ciencia de Materiales, etc. Con lo cual, en esos cincuenta y tantos años que hemos estado dando premios, es un recorrido en la evolución de la investigación en la cerámica en España, en la actualización de los recursos. Con lo cual, hemos estado premiando la excelencia dentro de la industria. Estos son el jurado que evalúan los premios, son instituciones, ahí están representadas las instituciones que son mismos del jurado, Instituto de Tecnología Cerámica, Consejo Superior, Investigación Científica, Asociación de Fabricantes de Azulejos, Asociación de Técnicos Cerámicos, Fabricantes de Maquinaria, Asociación de Fabricantes de Colores y de Esmaltes. Como veréis, también hemos importado el modelo de calificación de los proyectos europeos en ciencia, los hemos importado en la evaluación de la alzadera, con lo cual, nos da una garantía de seriedad y de independencia. Esto, bueno, son algunas de las fotos. Normalmente, las empresas que hay una circunstancia, y es que, claro, cuanto más facturas, el porcentaje que dedicas a la investigación es mayor, con lo cual, las empresas más potentes y de mayor facturación, pues tienen unos departamentos de investigación mucho más poderosos y tienen mayor capacidad de asociarse con los institutos tecnológicos para desarrollar proyectos. Pero, en nuestra historia, hemos dado premios a empresas pequeñas, y, es más, yo diría que nuestro corazoncito está más por una empresa pequeña, que sabemos que está desarrollando un proyecto que le cuesta muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde queremos potenciar, porque hemos visto que en las empresas pequeñas y medianas, el dar un premio, y fijaros, el dar un premio de la sociedad, en los siguientes años le sube sus ventas entre un 15 y un 20%. A una empresa grande le dan un premio, pues, bueno, pues, oye, lo pones en la vetrina y poco más. Pero una pequeña y mediana empresa, el impacto que tiene sobre las ventas es muy poderoso. ¿Por qué? Porque la difusión mediática que tiene el premio es importante. ¿No? Ahí tenéis. Bueno, aquí es donde podéis vernos. María os va a continuar con la presentación. Por favor, ruego a los ponentes, mantenga su posición delante del micrófono o utilicen el micrófono de corbata o el de mano. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, yo, lo primero, buenos días. Os vengo a explicar un poco cuáles son las cosas en las que os podéis beneficiar vosotros de nuestra sociedad. En primer lugar, deciros dónde podéis encontrarnos. Nos podéis encontrar, en primer lugar, en nuestra página web. Y en esta página web me gustaría resaltar ciertos puntos que pueden ser de interés para vosotros. En primer lugar está nuestra sección de ofertas de empleo, donde podéis encontrar ofertas de pre-doc, post-doc o incluso con la industria para vosotros. Luego tenemos una sección de noticias donde os informamos de bastantes cosas que a continuación os mostraré. También hay una sección bastante importante que me gustaría que visitaseis, es la de premios. Este año hemos sacado un premio a la mejor tesis, con lo cual yo os invito a que entréis en esta sección, os informéis y, bueno, cuando estéis a punto de terminar vuestra tesis, pues os presentéis a este premio. Luego tenemos un calendario de eventos y también me gustaría resaltar la sección de socios de la sociedad. Aquí podéis enviarnos, bueno, vuestro perfil, vuestro currículum y os damos visibilidad. En esta sección, por ejemplo, podéis ver desde el perfil de nuestra secretaria Begoña Ferrari o de un estudiante de doctorado como vosotros. Bueno, en concreto, Julia acaba de terminar su tesis, pero estuvo siendo un doctorando como vosotros hasta hace bien poco. También podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y ahí os vamos informando de un montón de cosas, de eventos, de posibilidades de financiación, de todo lo que queráis informar vosotros al resto de socios o al resto de la sociedad cerámica de Cerámica y Vidrio, nos lo decís y también le damos publicidad. Como veis, tenemos también un gran calendario de eventos en el cual dedicamos muchos de estos espacios a los jóvenes. Este año dedicaremos bastantes eventos a jornadas de jóvenes investigadores en distintos puntos de la península. Y otro medio que tenemos de difusión son nuestras newsletters. En ellas también nos informamos de todos estos eventos, cursos y demás noticias que pueden ser de interés para vosotros. Incluso tenemos eventos que llegan ya en 2020, tenemos preparados también otros dos eventos, uno de ellos nuestro Congreso Nacional. Desde la sociedad en lo que estamos trabajando es siempre en ir actualizándonos a los nuevos momentos y en cómo podemos en cada momento beneficiaros en lo más posible a vosotros. Damos difusión, como ya os he dicho, de distintos eventos, congresos, premiados, gente que ha sido socios de nuestra sociedad que han sido premiados, libros que escriben y a los cuales quieren dar publicidad y difusión. También hacemos difusión de todos aquellos proyectos que consiguen nuestros socios. Aquí tenéis ejemplos de proyectos europeos e internacionales que han conseguido algunos de nuestros socios y a los cuales damos difusión y publicidad. Aquí podéis ver distintas jornadas que tenemos este año dedicadas a jóvenes, ya sean organizadas por la sociedad o bien hemos patrocinado o colaborado en su organización. Por ejemplo, en marzo estuvimos en la Jornada de Jóvenes Investigadores de Sevilla. Ahora estamos aquí con vosotros en las Jornadas de la Construcción. En junio estaremos en Castellón, en el ITC, organizando otras jornadas de Jóvenes Investigadores. Y en julio están las Jornadas del ICV, que han sido las promotoras de todos estos eventos que se están organizando para vosotros. Dos de los eventos más importantes que tenemos este año, uno es el Congreso de Electrocerámica, que se celebrará en Castellón en junio. Y otro va a ser otro evento para jóvenes investigadores especializado en cerámica y vidrio con aplicaciones médicas. Y que tendrá lugar en octubre. Y bueno, os invitamos que si alguno o conocéis a alguien que está trabajando en este tema, pues le informéis. ¿Cuáles son los beneficios que hay para vosotros? Bueno, en primer lugar me gustaría destacaros que los precios que tenemos para estudiantes y para jóvenes investigadores, los que acabamos de determinar recientemente, o somos jóvenes doctores, los precios son más bajos. Y bueno, lo primero que nos aporta la sociedad es difusión. Nos ayudan a buscar medios de financiación. Por ejemplo, en Yectras. En Yectras apoyan nuestras propuestas para conseguir financiación. Podemos publicitar nuestro currículum o nuestro perfil en el JuisJu. Bueno, nos da acceso a un montón de cosas. Nos informa, nos puede patrocinar o sponsorizar. Si, por ejemplo, queremos organizar nosotros mismos cualquier evento, pues ellos nos ayudan. Y me gustaría destacaros algo que creo que es bastante importante para vosotros. Es la financiación Yectras Ethers. Tiene un contrato, un fideicomiso con el SEVIER, que es la editorial que publica su revista. Y gracias a este contrato, el SEVIER lo que da es parte de los beneficios de publicar su revista para invertirlo en vosotros, en los jóvenes investigadores. Entonces, hay dos convocatorias al año. Una termina el 31 de mayo, otra el 30 de noviembre. Y podéis aplicar para pedir financiación para viajar a otros países, a otros laboratorios, pedir financiación para hacer estancias. Creo que esto es algo de bastante interés para vosotros. Si deberíais entrar en Internet, visitar la página web e informaros. Y si queréis ayuda como socios, os ayudamos a aplicar a este tipo de financiación. Bueno, estos son los beneficios sociales para investigadores más seniors y para nuestros socios corporativos. También me gustaría destacar el Boletín de la Sociedad. El Boletín de la Sociedad lleva ascendiendo bastante en factor de impacto en los últimos años. Ahora mismo estamos en un 1,05 aproximadamente en un Q2 y esperamos seguir subiendo. Algo que creo que es bastante importante para vosotros es que publicamos en Open Access. Y además, no os cuesta nada publicar en Open Access en nuestro Boletín porque los costes van a cuenta de la sociedad. Y por último, me gustaría hablaros un poco del Young Ceramic Network. ¿Qué es el Young Ceramic Network? Bueno, pues es una iniciativa de la Sociedad Europea de Cerámica que está patrocinada también por DECTRAS. Ahora mismo ya somos más de 500 miembros y nuestros principales objetivos son dos. Uno, ser la primera red de jóvenes ceramistas y llegar a ser la primera fuente de talento tanto para la industria como para la academia. El comité lo componemos cinco jóvenes investigadores que trabajamos bajo la supervisión del Working Group de jóvenes investigadores. ¿Dónde podéis encontrarnos? Pues en primer lugar, en nuestra página web. Me gustaría que entrárais a la página web y os suscribierais a nuestras newsletters para que os enviemos toda la información. También nos podéis encontrar en Facebook. Solo tenéis que buscarnos y pedirnos que os dejemos entrar en el grupo. Os aceptaremos y ahí también tenéis acceso a un montón de información. Y también nos encontramos en LinkedIn. También distribuimos mucha información a través de las newsletters para lo cual os tenéis que suscribir en nuestra página web. Y estamos celebrando dos eventos importantes. Uno es el concurso de fotografía científica para jóvenes investigadores. Celebramos el primero hace dos años y ahora en el Congreso de ECCERC celebraremos el siguiente. Tenéis hasta el 31 de mayo, si queréis mandar alguna fotografía, aún no estáis a tiempo. Y también organizamos de manera bianual un congreso para jóvenes investigadores. El último se celebró en Eslovaquia en octubre y pensamos celebrar otro el próximo año, quizá aquí en España o en Portugal. Nuestros próximos eventos, como os he dicho, es en ECCERC, que tendremos una noche para estudiantes, haremos un network y el próximo congreso en 2020. También colaboramos con la organización de otros congresos para jóvenes investigadores. El último en el que hemos colaborado ha sido la ICAM, que es un comité también para jóvenes investigadores especializado en Additive Manufacturing y otro congreso de jóvenes investigadores en cerámica que se celebrará en octubre en Serbia. Y nada, por último, animaros a que entréis en nuestras redes sociales, en nuestras páginas, nos sigáis. Y bueno, si os gusta lo que veis, que os unáis a nosotros. Aplausos. 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 Aplausos.